Rafael Vela se queda sin su fiscal adjunto por orden de Patricia Benavides. Dar por concluida la designación del abogado Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior titular, fue la decisión de Patricia Benavides titular del Ministerio Público respecto a quien trabajara en el equipo Lava Jato durante casi cinco años con Rafael Vela. Hace unos días Hildebrandt en sus 13, había revelado que el coordinador había pedido licencia. Es en este contexto que Mendoza, quien lo asesoraba desde julio del 2018, pasa ahora al área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el cual investiga ministros, congresistas y otros funcionarios de alto nivel. Como adjunto supremo, Mendoza también será coordinador del área especializada en enriquecimiento ilícito. Recientemente, Vela Barba también ha tenido otros problemas. Enfrenta un proceso disciplinario en la autoridad de control del Ministerio Público, al igual que José Pérez. Comentó que acciones de Benavides serían irregulares sin acudir al canal regular. Asimismo, la procuradora Lava Jato, Silvana Carrión, se ha mostrado disconforme con los montos de reparación civil que la fiscalía pide. Los ejemplos más notorios son los de José y Hernando Graña. Rafael Vela sufre este cambio, lo que podría retrasar las investigaciones. ¿Crees que esta decisión fue acertada? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.